Yo moriendo Yo moriendo Te quiero y no sé por qué Te quiero y te quiero tanto Que mi risa se hace llanto Y mi llanto se hace fe Cuando me bebo el café De tus ojos seductores Me hondo con los amores Mánquitos que me llegas Ay amor, ay amor, si no te entregas Moriré como las flores Ay amor, si no te entregas Moriré como las flores Yo moriendo Yo moriendo Yo moriendo Yo moriendo Yo moriré como las flores Yo moriré como las flores Yo moriré como las flores Y yo moriré como las flores